Hola corazones, nada más levantarme, prepara a los niños, ellos ya se van al cole obviamente Y luego yo me quedo sola y me desayuno tranquilamente con mi lechecita de soja de chocolate Que tiene un alto contenido en vitamina B12, que está muy bien Luego le pongo un poquito, un casito de proteínas, que es la que estoy usando actualmente, que me gusta mucho Sabor a vainilla y canela Y le voy a llevar esta mezclita al microondas durante un minutito más o menos Una vez que ha salido del microondas voy a removerlo para quitar esos grumitos que se hayan podido formar Ahora voy a poner el muesli sin azúcar, estos me gustan muchísimo, están crocantes Y luego la granola, que no debe faltar en casa Y una cucharadita de chía mezclado con otros frutos sequitos Y mientras tanto ya me voy preparando mi frutita de temporada Que como sabéis es la piña, está riquísima, además que es diurética Y si la tomas a primera hora del día vas a conseguir eliminar más toxinas Otro desayunito que os voy a enseñar es esta mezcla que voy a hacer con leche desnatada También de fácil digestión Voy a poner frutas, que ya habéis visto picadita En este caso la fresa Y luego otro casito de mi proteína favorita Este tipo de desayunos sacian un montón Y voy a poner un sobrecito de chocolate Es un chocolate buenísimo porque tiene el extracto de ganoderma Que es un hongo asiático Que es casi como milagroso Y lo estamos tomando todos en casa Y es una maravilla Y algunas mañanas prefiero tomarme un cafecito Para que se me quite todo el sueño Y este es el cafecito de N-Expresso Si me seguís en mis historias en Instagram Sabéis que yo los comparto allí Y que amo esta cafetera Porque es muy buena Y hace un café muy rico Y ya estáis con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 corazones, espero que les haya encantado mi rutina y aquí estoy terminando comiéndome una barrita de proteínas que me sacia y me recupera el tono muscular y todo. Bueno, pues nada, si os ha gustado, darle like al vídeo, comentar y compartirlo. Y gracias, corazones, que Dios me la bendiga. ¡Bye!